El cierre de año para nosotros es importante porque queremos mostrar todo lo que sucedió acá en la biblioteca durante todo el año, la muestra de talleres, muestra de actividades como danza, teatro, o sea que va a haber un montón de movimiento en vivo, la orquesta juvenil que va a cerrar, o sea, van a pasar muchas cosas y para nosotros lo más importante es que la gente de la comunidad se entere que la biblioteca es un espacio abierto para todos, que pueden venir, que pueden participar de los talleres que se realizan durante todo el año, pueden venir a usar el espacio, a presentar sus obras y obviamente tienen que subir la escalera que a veces les cuesta subir la escalera y hay un montón de actividades que también se hacen arriba, así que el año que viene vamos a promover aún más actividades adentro de la biblioteca, para que la gente suba la escalera que a veces les da un poquito de pánico. Durante el año hubo talleres de fotografía, de danza, de teatro, mucho de arte, también tenemos acá el centro de filatelia de Luján que se reúne dos veces por semana, no, perdón, dos veces al mes y hacen reuniones donde, bueno, hacen exhibiciones, canjes, el año que viene van a dar talleres para niños, ya están muy copados para venir y hacer cosas en la biblioteca, también dentro de arte tenemos talleres para niños y para adultos, hay un montón de actividades que fueron cambiando durante el año, pero más que nada todas las actividades fueron dentro de lo cultural muy parecidas. Muchas intentaron también tener una salida laboral, o sea que el objetivo sea que puedan trabajar de eso, por ejemplo hay un curso de Decomobi que es sobre decoración de interiores, que tiene salida laboral, también el año que viene va a haber talleres sobre estampado en textil, que también tiene salida laboral, o sea que hay un montón de talleres que tienen también como objetivo ese, que tengan un oficio. Sí, está muy bueno y la verdad que es un trabajo que se viene desarrollando hace muchos años, tuvimos un proyecto que fue moviéndose en etapas y hoy podemos decir que hemos cumplido la mayoría, el 90% de sus objetivos y estamos muy conformes que ya todos se están acercando a conocer esta nueva etapa de la biblioteca. Queremos que sea un lugar para toda la comunidad, para todas las edades también, que vengan desde niños hasta personas mayores, en todo ese rango etario también nos interesa mucho. Mismo nuestros libros tienen diferentes temáticas, con lo cual abrimos el espacio para todas las posibilidades de pensamiento y todos los debates.